¿Qué es el Consejo Gremial? ¿Qué es el Consejo Gremial? ¿Qué va a pasar con Hidroituango? Ya hablamos del tema a lo largo del programa. ¿Qué va a pasar ahora con Hidroituango? Entonces, que las dificultades que hay o que puede haber, que los estudios que van a hacer para comprobar que no hay ningún riesgo aguas abajo de la presa, que todo va a funcionar muy bien. Y mientras tanto, el tiempo corre y los costos aumentan. Y estas son las alturas en las que no sabemos qué va a pasar con las cuatro últimas turbinas que se van a instalar en una parte de la caverna que dicen, nadie ha podido visitar después de la inundación que sufrieron las cavernas por el accidente que tuvo Hidroituango y que todos recordamos. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí, sí señor. Que bueno, trajo esas consecuencias, atrasó tantos años el proyecto. Y bueno, ahora eso doctor Fernando, como les decía yo esta mañana, 30 de noviembre se supone que es la fecha límite para encender las primeras dos turbinas. Pero pues, ahora hay que esperar porque el gobierno tiene que hacer nuevas inspecciones y nuevos estudios. Bueno, recordemos que hoy hay elecciones en los Estados Unidos. Las elecciones de medio término, diríamos en español, mi término en inglés, y esas elecciones ya empezaron. Habían empezado hace tiempos porque en los Estados Unidos se puede votar anticipadamente e inclusive se puede mandar el voto por correo. Pues había cerca de 41 millones de votos ya puestos, cifra que no se había conseguido antes. La gente le está dando una importancia crucial a estas votaciones de medio término. ¿Qué va a aparecer? ¿Ganan los demócratas y se fortalecen con el presidente actual electo, el señor Biden? ¿O ganan los republicanos y entonces habrá un equilibrio de poderes? Que fue lo que dijo Elon Musk, al que criticaron mucho, porque le dijeron que él había prometido que no haría política con Twitter. Pues dijo una cosa muy razonable. No sé si está bien o está mal que como presidente de Twitter lo diga. Y es que eso traerá más equilibrio de poder, porque el presidente tendrá que contar con el Congreso y el Congreso tendrá que contar con el presidente. En todo caso, en eso estamos. Y en la elección, en cinco estados, se hará votación especial por el tema de la marihuana que llaman recreativa. En cinco estados están luchando para que se acepte la marihuana recreativa. Mañana les contaremos esto en qué paró. La marihuana de recreativa no tiene nada. La marihuana es un desastre. Bueno, vieron pues el asesinato de quien había dado muerto a Hillary Castro. Juan Pablo González apareció muerto en su celda con señales de traumatismo. Parece que hay ciertas cosas que los presos no perdonan y esta no se la perdonaron. Es lo que parece. Lo que parece fue que lo asesinaron. Obviamente los traumatismos no se los causó él. Se los causaron quienes lo atacaron al asesino de Hillary Castro. También fue capturado el presunto asesino de Paula Andrea Restrepo. ¿Con qué frescura andaba el tipo por cuál pueblo? Un pueblo de Antioquia, como Pedro por su casa. Lo cogieron las autoridades y tendrá que responder por la muerte de Paula Andrea Restrepo. Un asesinato vil canalla, miserable, miserable, contra esta mujer que fue sorprendida sola. Y el hombre la mató. La mató. ¡Qué horror! Bueno Kiev, la capital de Ucrana está sin agua ni electricidad. El peor escenario para los comienzos del invierno. El invierno está por llegar. Estamos en el mes de noviembre. Los meses de diciembre, enero y febrero son muy fríos. ¿Qué va a pasar con Kiev? Les pregunto. Muy bien. Si alguien tiene una respuesta, que me la dé. Oiga, ¿decían algo? Oí una... Entonces, sí. ¿Cómo agitada? No, que siempre quiero, que siempre quiero como intervenir, pero me da pena interrumpirlo, doctor Fernando. No, que decía usted que pues no tenemos que echarnos a morir, como dicen, sino pues de verdad. Trabajar por lo que, pues por luchar por el país. Pero doctor Fernando, igual, o sea, se los advertimos muchísimas veces desde aquí de la hora de la verdad. Lo que pasaría si Petro, pues, ocupaba la presidencia de la República y lo que estamos viendo ahora, pues, es algo que ya habíamos anunciado. Ahora hay que seguir adelante y luchar por el país. Y está pasando como mucha gente lo advertía. Lo que pasa es que llegó como más rápido de lo que la gente pensaba. Exactamente, le iba a decir eso a propósito de lo que nos contaba Demar esta mañana, de lo del artículo para regular de alguna manera lo que se dice en los medios de comunicación. Bueno, nosotros en Venezuela lo tenemos igual. Chávez en su momento creó la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Y bueno, eso limita obviamente lo que se puede decir a través de los medios, pero que se demoró un poco en implementarla. Por lo menos unos cinco o seis años. Pero es que ya en tres meses que Petro lo quiera hacer, pues, a todo ha llegado muy rápido, más rápido de lo previsto. En realidad, estos tres meses tienen un balance demoledor, desastroso. Ojalá corrija. Siempre tienen una esperanza de que se corrija el rumbo y de que las cosas anden menos mal de cómo están. Siguiendo las elecciones de medio término en los Estados Unidos, encuentra uno que la gran preocupación de los votantes es la cuestión económica. La inflación, el costo de las cosas, el precio de la vida. En otras palabras, ese es el gran tema. No la tienen todas consigo los demócratas, que son los que han gobernado todo este tiempo. Y entonces, tal vez por reacción, tal vez porque tengan propuestas mejores, quien lo sabe, parecerían las cosas estar inclinadas hacia un voto republicano. Ya lo veremos. En todo caso, la inflación, la economía, es el gran problema. Y el 75% de los encuestados cree estar en recesión. Curioso. Cuando no solamente hay empleos, sino que no hay gente disponible para emplearse. Ahora se necesita gente, dicen en los Estados Unidos, en todas partes, y no hay con quién contar. Hay una enorme cantidad de gente que se necesita y que sigue desempleada o que sigue quién sabe dónde. Pero no hay mano de obra disponible en los Estados Unidos. 261.000 nuevos empleos se crearon en octubre en los Estados Unidos. 261.000. Mientras tanto, el Reino Unido, las autoridades monetarias tuvieron que hacer lo que están haciendo en todas partes cuando sube, perdón, el costo de vida, aumentar la tasa de interés. También en el Reino Unido. En Colombia, la inflación sigue imparable. Año a año, octubre a octubre, la inflación fue del 12.22%, la más alta en muchísimos años. En el año corrido, de enero a octubre, va en 10.86% y en octubre fue de 0.72%. Mientras tanto, el dólar está abriendo por las cercanías de 5.100 pesos. A las ocho y cuarto de la mañana estaba a 5.077, con 25 pesos. Y para que agusen la imaginación, agudícenla. ¿Qué hacían, qué harían ustedes si se ganaran la lotería que está jugando en los Estados Unidos? 1.900 millones de dólares. ¿Qué encarte no? ¿Qué encarte llegara a ganarse semejante lotería?